La importancia de tener una buena salud oral es elevada, más aún cuando estás embarazada. Bueno, es muy importante que las mujeres embarazadas tengan una correcta higiene dental, porque el principal problema que se presenta durante el embarazo es la gingivitis, que es una inflamación de la encía, y el origen es que haya placa bacteriana en la boca. Pero además, los cambios hormonales que se producen durante el embarazo hacen que la respuesta de la encía sea exagerada ante la placa y por lo tanto aparezca la inflamación, el sangrado y la molestia gingival. Durante este ciclo, las mujeres experimentan cambios a nivel fisiológico y alimenticio, razón por la que surgen dudas sobre lo que debes o no realizar durante este periodo. Pues otro problema que puede surgir en las embarazadas es que tengan una mayor propensión a tener caries debido a los vómitos y náuseas que son muy frecuentes, sobre todo durante el primer trimestre. Si son muy abundantes, pueden llegar a producir erosión del esmalte y predisponer este a que sea más probable que desarrolle caries. Y luego también, asociado a la gingivitis, en menos porcentaje de embarazadas puede aparecer el tumor benigno del embarazo, o épulis, que es una inflamación muy grande de la encía y que suele desaparecer por sí solo después del embarazo. No tienes por qué preocuparte. Puedes confiar en tu ginecólogo, farmacéutico, matrona, nutricionista y también en tu dentista. Ellos te ayudarán a todo lo que tú y tu bebé necesitéis. Debe acudir al dentista durante el embarazo, obligatoriamente, como mínimo una vez, lo ideal es durante el segundo trimestre del embarazo. Y posteriormente, una vez que haya dado a luz, también debe acudir nuevamente a revisión al odontólogo. Cuando la mujer sepa de su embarazo, tiene que pedir una revisión con su dentista, preferiblemente entre el cuarto y sexto mes de gestación, para que le indique si tiene alguna patología y le efectúe los tratamientos preventivos necesarios. Porque el feto ya está más desarrollado y es en el momento en el que podemos realizar cualquier tipo de tratamiento y prueba diagnóstica con menor riesgo para la salud del feto. Además, si durante el embarazo aparece una urgencia dental y necesitas hacerte una radiografía o tomar algún medicamento, puedes visitar a tu dentista. La mayoría de fármacos requeridos para el tratamiento dental pueden seguir utilizándose durante el embarazo. Se ha demostrado que es más beneficioso tratar la urgencia y no tener una infección o un dolor que posponer el tratamiento a después del embarazo. El examen radiográfico dental requiere una exposición muy baja en la radiación, por lo que el riesgo de efectos nocivos es extremadamente bajo. No hay ningún problema. Las radiografías durante el embarazo, de manera habitual, no están contraindicadas. Pero cuando hay una urgencia y es necesario realizarlo, no hay ningún inconveniente. El odontólogo ya tomará todas las medidas preventivas oportunas. Por ejemplo, el uso de delantal plumado, utilización de radiografía, que supone una dosis de radiación 10 veces inferior a la normal, y no habría ningún problema en realizárselo. Con la protección adecuada no hay ningún riesgo para el bebé y al revés, es conveniente hacer la radiografía y realizar el tratamiento. También es importante que cuides la salud bucodental de tu bebé. La aparición de las caries durante la infancia puede tener un origen genético y existe un riesgo muy elevado de transmitir las bacterias a través de la saliva, con hábitos como el de utilizar la cuchara del bebé para probar la comida. La enfermedad periodontal se transmite por la saliva. De hecho, eso ocurre incluso en la pareja. ¿De acuerdo? Entonces, más con un bebé, si no tiene dientes, no vamos a instalar una flora de enfermedad periodontal que se pueda agarrar tan fácilmente a un diente y quedarse alojada ahí, porque solamente tenemos mucosa. Pero sí que es cierto que todas las bacterias se transmiten. Entonces, la enfermedad periodontal, si tú eres portador de la misma, chupas una cuchara y te das el bebé que tiene dientes, le estás transmitiendo periodontopatógenos. Recuerda, los profesionales del Consejo General de Dentistas de España proporcionan los cuidados preventivos, así como los tratamientos dentales para que tú y tu bebé podáis disfrutar de una sonrisa sana.